Bueno, como les decía, hay muchos testimonios en el chat de gente que me dice que se viene impactada, ciertamente me impactó. A mí siempre me interesa conversar con las personas. La única manera de conocer la realidad de los demás es no asumirla desde lejos. Cuando logras conversar con la gente y preguntarle cómo vives, cuántos años tienes acá, cómo llegaste, cómo la pasaste, qué tal tu familia, qué esperas para el futuro. Y hay gente que está diciendo, por ejemplo, los que se retiran o que se expone a venir la delincuencia o que enviaron dinero y pensaron que ese dinero estaba bien invertido y los engañaron o los estafaron. Hay de todo tipo de historias que ustedes no se puedan imaginar entre migrantes dominicanos y dominicanas. Pero que prevalezca la idea de que son personas que trabajan duro, con muchísimo esfuerzo, que el dinero no está en la calle, que no es así, que no es lo loco y que es muy complicado a veces para las familias. Hay gente que vive en un completo hacinamiento, acostumbrados a tener espacios amplios acá, en espacios muy pequeños, muy costosos, muy caros. Entonces, que la gente lo sepa. Uno de los temas que se desarrolló durante estos días que pude estar allá, a pesar de que yo estaba de vacaciones, me invitaron a compartir sobre el tema de los feminicidios y acepté sostener esa conversación, que la sostuve de hecho. Y bueno, a raíz de eso, Univision, me invitaron para que habláramos sobre los feminicidios. Estuve con Esperanza Ceballos, esto era ya casi medianoche. Yo soy muy mala para las noches, porque mi vida ha sido trabajar de madrugada y me levanto siempre muy pronto, así que ya ustedes se imaginan, pero se pudo. Estuvimos con Esperanza Ceballos y quiero compartir lo que hablaba con ella sobre el tema de los feminicidios. En República Dominicana, los asesinatos de mujeres a mano de sus exparejas y sus parejas siguen siendo un motivo de gran preocupación. Solo el pasado fin de semana fallecieron tres, incluyendo un caso ocurrido en el barrio Mano de Dios, en Los Alcarrizos, al norte de la capital de Santo Domingo. Fue identificada como Olga Lidia García, de 37 años de edad. ¿Por qué tantas mujeres pierden la vida bajo estas circunstancias en el país? Para hablarnos de este tema, nos acompaña la comunicadora Edith Febles, periodista con experiencia en periódicos, radio y televisión. Trabaja temas que abordan la problemática de violencia de género y también pertenece a movimientos que luchan para erradicar los feminicidios en la República Dominicana. Muy buenas noches, Edith. Gracias por acceder a esta invitación. Muy buenas noches, Esperanza. Buenas noches para todos. Edith, ¿qué está ocurriendo en el país con esta problemática que cada día vemos cómo crece? Los feminicidios, sin duda alguna, constituyen la expresión de un sistema de violencia en perjuicio de las mujeres en nuestro país. La República Dominicana ve con preocupación lo que está ocurriendo, pero el feminicidio en sí mismo es ya la parte final de un sistema donde se vulneran los derechos de las mujeres. Muchas mujeres dominicanas aseguran haber sido víctimas de violencia en algún momento de su vida. Si vemos los datos que da la encuesta Endesa, por ejemplo, 35% de las mujeres dijeron haber sentido violencia en algún momento de sus vidas y 24% violencia física. Hay muchos datos que se quedan atrás y que no se ven. La parte que estamos constatando, verificando, es este momento en el que llega la muerte. Bueno, hablemos de casos puntuales. El de la abogada Anibel González, que con su asesinato se destapó una caja de Pandora en el Ministerio Público de la República Dominicana. Efectivamente, Anibel González fue asesinada el 4 de agosto. Esta abogada de San Pedro de Macorís había buscado ayuda en todos los estamentos de nuestro país. Incluso estuvo aquí en los Estados Unidos, en la delegación de la República Dominicana, la delegación diplomática en Washington, procurando escapar de su verdugo. Sin embargo, se descubrió que toda una trama al interior del Ministerio Público permitió que el hombre que finalmente la asesinó, obtuviera su libertad en 18 meses, cuando merecía tener 30 años de prisión. Un acuerdo en el que se rubricó una firma que no era la suya, se verificó que estaba falsificada. Y una serie de procedimientos irregulares que hoy mantienen detenida a una de las integrantes del Ministerio Público en esa localidad. Precisamente, Edith y otros casos se descubrieron a raíz de esto. El acuerdo que hay tras papeles del Ministerio Público con los acusados, con lo que han matado a sus parejas. Y no se sabían que habían salido. Efectivamente. Tres meses después del asesinato de Aníbal González, que estremeció a la sociedad dominicana, asesinaron a Juana Domínguez. Y se descubrió que era en la misma localidad, bajo el mismo procedimiento. Hombres que la habían acuchillado previamente, que según la legislación dominicana, merecían estar condenados a 30 años de prisión. Sin embargo, el Ministerio Público se transaba por 18 meses. Así, el periódico Diario Libre, bajo la firma de la periodista Oglénez, identificó que en República Dominicana había un sistema de firma de acuerdos con agresores. Más de 800 acuerdos en temas de violencia de género y violencia intrafamiliar. Edith, ¿qué pasa en el país? ¿Indiferencia de parte de las autoridades en este tema tan sensible? Poner los recursos necesarios, tener la voluntad y la actitud necesaria para combatir lo que ocurre. Y sobre todo, trabajar en todos los ámbitos. El ámbito de la prevención, el ámbito de la educación. República Dominicana debe trabajar el sistema educativo e incluir este tema como un tema de preocupación nacional y que tiene que atravesar todas las políticas públicas. Además, los feminicidios no son más que la expresión de un sistema profundamente desigual. Los partidos políticos o los actores políticos, el Estado tiene que trabajar para que las condiciones de desigualdad y de inequidad que existe con respecto a las mujeres en República Dominicana sean superadas. Totalmente de acuerdo. Mañana viernes tienes una actividad en Alto Manhattan. Cuéntanos brevemente. Bueno, la comunidad dominicana aquí está muy preocupada y en el restaurante 809 que todo el mundo conoce vamos a estar encontrándonos para hablar de este tema. A las 6.30 de la tarde hablaremos de los feminicidios. Escucharemos porque hay que tomar en cuenta que este es un flagelo que lesiona la vida de las familias y las familias también incluidas aquellas que están aquí en los Estados Unidos. Muchas personas que trabajan aquí, que hacen su vida acá, tienen parientes en República Dominicana que se ven involucrados en violencia de género o que también se ven involucrados aquí en territorio estadounidense. Bueno, muchísimas gracias Edith por estar con nosotros. Desde la República Dominicana vienes a esta conferencia. Gracias por estar aquí en Noticias Univisión 41. Muy buenas noches. Edith Fuebles, la cosa como es. Esto fue en vivo a medianoche. Gracias a Esperanza Ceballos, gracias al equipo de Univisión, ahí está Carlos Elisid, por ejemplo, Gary Merson, que posteriormente a raíz de los últimos asesinatos tuve la posibilidad de conversar con él de nuevo y gracias a todas las personas que estuvieron en este encuentro. Donde encontré tres mujeres que fueron, ellas dicen que lo vieron en Univisión y fueron al encuentro que se realizó viernes y comentaron, eso ya hace ocho días justamente, comentaron a estas mujeres que se fueron de República Dominicana huyéndoles a hombres violentos, a parejas violentas. A veces hay mujeres que se ven acosadas, perseguidas, hostigadas y una de las vías es irse a Estados Unidos y entonces fueron a hablar de eso. Yo pienso que debe existir mayores espacios de conversación sobre estos temas, que por ejemplo, si tiene mujeres que se fueron huyendo de la violencia, el servicio diplomático dominicano, el consulado dominicano, las organizaciones vinculadas al quehacer dominicano en Estados Unidos y específicamente en esta amplísima comunidad, pues pudiesen tener este tipo de diálogo y este tipo de conversación. Encontré otra chica de 18 años con un proceso muy difícil, muy difícil en curso, me llegó al corazón, el caso de ella lo vamos a presentar aquí en este programa, no les adelanto porque podría eventualmente obstaculizar el proceso que lleva porque es complejo y es con gente que tiene poder aquí en República Dominicana y fue precisamente lo que le llevó a ir donde yo estaba porque me decían, ¿cree que nosotros con una gente que tiene poder, del tipo que tiene el sujeto involucrado, podremos lograr algo? Como es un caso que está judicializado, está en un tribunal, bueno pues existen todos los mecanismos para hacerlo público y aquí lo haremos. Me voy a ir a la pausa y estoy regresando de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias!